Están unos momentos esperándose, está poniendo ahora concentración al wifi, ¿vale? Hoy entrevisto a Quique Postigo, retratista de Malagueños Ilustres. ¿Por qué y cuándo empezaste a retratar personajes malagueños? Personajes malagueños empecé a retratarlos desde pequeño. Esto me viene de forma autodidacta. De hecho, las personas a las que sigo, los que son mis maestros, tipo António Montiel, tipo también Ángel y Dígora, o Rebello de Toro, casi todos, son malagueños y son para mí ejemplos. Del año 81 soy yo, pues las típicas revistas que se compraban y pues ya iba yo dibujando un poquito y perfilando lo que es retrato, porque a mí lo que me gusta es el retrato y la caricatura. En las revistas que tú veías ya le pintabas el ojo mal hecho al artista y todo, ¿no? Sí que lo hacía, lo típico, la verrugano y las gafas, que era lo típico que le hacíamos. ¿En qué te fija para retratar? La mirada, antes mucho reflejar lo que son las miradas y las sonrisas. Algo que me impacte, algo que tenga algún mensaje. La cara de Leticia Sebate, ¿qué te aporta? Oye, ha tenido tiempos muy buenos. Ahora quizás sería más caricatura, pero en sus tiempos de jóvenes podría haber sido una Gioconda muy hermosa. El retrato más importante que ha hecho. Ha sido al Papa, al Papa Don Francisco, me gustó realizarlo. ¿Se lo ha enviado al Papa? Te explico, porque esto tiene su historia. Yo soy maestro de infancia y una de mis compañeras, Lourdes Rodríguez, que le doy de aquí un beso, pues ella iba con su grupo de amigas al Vaticano. Y entonces, pues yo le comenté, ay, mira, yo tengo este dibujo, yo ya estaba dando retratos literarquíques a algunos personajes ilustres, como tú dices, Javier, y me dijo, pues tú no te preocupes, que si tú quieres que llegue al Papa, yo se lo hago llegar. Claro, yo se lo di y dijo, no va a llegar ni en broma. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando ella volvió de Roma, le digo, bueno, el retrato, ¿qué? ¿Me lo traes de vuelta? Y dice, no, yo se lo he hecho llegar. Y cuál ha sido mi sorpresa, que me llevaste una carta de vuelta. Del Vaticano, de que lo tenía. Digo, bueno, pues ya está. El Papa, si te hubieran mandado un selfie con tu retrato... La verdad es que hubiese estado bien. ¿Ha dibujado a Pipi Casas Larga? He dibujado a Pipi, a Pipi tampoco se lo he dado. No he podido llegar a ella. Me gusta mucho dibujar el día a día los personajes. Bueno, coincido mucho con otro gran artista, que lo conocemos también por Diana Navarro. Darife, David Darife. Pero que a mí lo que me gusta es estar al día y ahora el cumpleaños de tal persona. Ahora el santo de... Digo, pues venga, voy llenando colección. Eres muy detallista. ¿En qué sentido, Javier? En que te acuerdas de todos los santos, todos los cumpleaños. Si el día lo tengo más libre, sí. Si el día lo tengo menos libre, me acuerdo de uno o dos santos. El tercero ya le estoy diciendo el año que viene. Es que te iba a vender bien para futuras parejas o algo que siempre eso lo valoran. Pero bueno. Pipi Casas Larga, tú que eres profesor, ¿por qué crees que de Pipi Casas Larga se olvidaron los servicios sociales? Yo creo que porque era una niña, bueno, era muy adelantada a sus tiempos. Su casa le daba igual que estuviese el mono por allí. Le daba igual montarse un árbol. No ha enseñado tantas cosas, Pipi, que yo creo que no es que se hayan olvidado de ella. Sino que fue, y claro, y cuando lo invitó a aquel saloncito tan coqueto que tenía, lo vistió de pirata, dijeron, esta no está para que la llevemos a asuntos sociales. Vamos a olvidarnos un poquito de ella, que esta vive perfectamente. La actriz que interpreta Pipi Casas Larga vive actualmente en Málaga. No sé si lo sabes. Me acabo de enterar ahora mismo. ¿Sí? Sí, sí, que es cierto. No me lo estoy inventando, ¿eh? Pues si alguien se entera, lo digo aquí públicamente, de dónde o cómo podemos localizarla, Javier, yo voy contigo, de verdad. Málaga es que tiene algo especial. Málaga no es solamente para los malagueños. El clima que tiene, sino el ambiente y lo bien que se vive. Aquí llueva un ratito, como decía mi madre, para ensuciar los cristales, y después ya es todos los días de Thor y de Terral. ¿Le ha entregado el dibujo a Antonio Bandera? Le he entregado con mucho trabajito, no por parte de él, sino porque también elegí un mal momento, Javier. Elegí el momento en el que había recién abierto el Teatro Sojo. Entonces siempre lo digo, yo muy agradecido, de verdad no sé ni cómo se llama, pero este hombre, cada vez que lo nombro, se le tienen que caer las cosas. El guarda está por la puerta trasera. Y entonces me acuerdo que el hombre me dijo, ¿y si usted qué es lo que hace aquí? Digo, mire, yo es que le quiero dar este retrato, que me gustaría entregárselo en persona y poder hablar unas palabras con él, porque él ya le había dado me gusta por las redes sociales a la obra. Me dijo, mira, él viene un poquito más tarde. Me dijo a la hora más o menos que llegaba. Llegué a la hora, llegaba él con su actual pareja. Me atendió muy bien. Igual fue mi sorpresa, que no solamente conocía la obra, sino que también esta obra había estado expuesta en Málaga Caleido Sport. Ese restaurante desde el hermano, que yo ni lo sabía, y decía que sí, que esta obra la había visto durante algún tiempo allí en este restaurante. Digo, pues fíjate, pues ahora es tuyo. Y vaya, me dio las gracias y muy amable. Antonio Bandera, ¿fue tan amable que te regaló una de sus colonias? No, hasta eso no. Otro que sí me gustaría las colonias de él es Bustamante. Bustamante tiene muy buenas colonias del Mercadona, que a mí me gustaría tener algunas. Bustamante tiene una canción muy buena. Somos dos hombres con un mismo Vespino. Le entregaste también el dibujo a nuestro queridísimo chiquito de la calzada. Y tuve la suerte de darle el retrato al gran chiquito de la calzada, que le gustó muchísimo. Y fue una suerte, porque yo creo que tres años después o cuatro años después fue cuando falleció. Para mí fue un lujo, como persona humilde, de familia humilde, trabajadora y barrio obrero. Chiquito de la calzada, sin duda. Que los literarquí que nace gracias a Fernando Ramos, malagueño también. Estaba ahí haciendo un programa y quedamos justamente en el Higuerón, por Benalmádena. Le di el retrato, hizo uno de sus directos, tan distarachero como es. Entonces, claro, yo le enseñé todos los dibujos que tenía. Y cuando empezó a ver el de Diana Navarro, el del actual alcalde Paco de la Torre, y muchos de ellos, dice, ¿tú por qué no dan estos retratos? Y vaya, y gracias a él, empecé a dar los primeros literarquí que... También le hiciste a nuestro amigo Adrián Martín, ¿verdad? Adrián Martín lo hice también y para mí es un placer, la verdad. A través de los retratos, con algunos tienes más afinidad y con otros no tienes tanta afinidad como las amistades. Fernando Ramos, la imagen que a mí me daba era un tío duro. Y no, y la verdad que es muy cercano, una persona con un gran corazón. Yo creo que contigo, Javier, te llevaría muy bien. Porque esta broma que tú dices, esta chispa que tiene de broma boba, él la tiene y además muy afinada. Pues a lo que ha dicho, a ver si Fernando Ramos y Javier España hacen un friséis, y tú vienes de Carlos Sobera. También le has hecho retratos a dos humoristas que yo aprecio bastante, que es Tomás García y a Salva Reina. De hecho, Salva Reina, maestro también, profesor de educación física y bueno, y de cochera cabaret. Y Tomás García, me gustó también conocerlo porque en persona yo no sabía que era tan olvidadizo. Tiene mucha chispa también. Desde aquí que me perdonen los dos, pero Salva Reina y Tomás García salen más favorecidos en la caricatura. Yo la cara la tengo hecha en cuadro, literalmente, ¿verdad? Qué mal. Ángel y Diego era muy caricato, que con él he aprendido mucho de caricatura. Pues decía que yo era como un día de campo abierto, que yo no lo entendía. Y dice, sí, Quique, nariz grande, boca grande, ojos grandes, orejas grandes. Y si eres como un día de campo abierto, digo yo, qué alegría. Yo conozco a Nena Paine, aquí de Ciudad Jardín, como persona excelente. Hay una cosa que siempre le digo que nos une, que es el amor que, o bueno, o lo madrero que éramos, ¿no? Y cada vez que leo en sus publicaciones, esta frase de aquí no se rinde nadie, o permiso para sonreír, que sabemos a quién se lo dice, que a su madre. Y es estupenda, cercana. ¿Qué? ¿Un honor haber charlado contigo un rato? Gracias a ti. ¿Y tienes algo más que añadir? Nada, que tenemos ya una quedada persona y que este retrato lo tiene asegurado y que siga haciendo, como hace hasta ahora, lo que te gusta, que gusta muchísimo que existan personas como tú. Y muy agradecido también con esta entrevista tuya, Javier, porque es que es lo que te digo, se conoce artísticamente a las personas, pero lo que hay detrás, y a eso me refiero... Es lo que nos pasa, que nos encanta la persona y no nos gusta tanto el personaje, ¿verdad? La verdad que sí. Pues ahí queda el reto, Quique. El tratar a Javier España y su futura pareja Leticia Sabater, haciéndole ojitos. Mi amor platónico, porque me enamoré fregando los platos, vaya. Pero es Laura Pausini. Entonces, no sé, tú eliges si hacer un retrato que aparezca Leticia Sabater o Laura Pausini. A dos malagueñas, pero de aquí, vaya, autóctona, autóctona, ¿eh?